Haciendo brevemente un video de introducción del ACUS y ojalá mientras tanto se van a conectar las personas que estamos esperando y de ahí vamos a empezar. En el noroccidente de Manaví, el ACUS, Área de Conservación y Uso Sostenible, ha sido impulsado por la Fundación CEIBA colaborando con cuatro municipios locales en la provincia de Manaví, Sucre, San Vicente, Jama y Pedernales. El proyecto comienza con la declaratoria de 206.000 hectáreas de uso sostenible y conservación utilizando las ordenanzas municipales como herramienta legal. Dentro de esta área hay una amplia variedad de tipos de usos de la tierra. Sin embargo, esta es una estrategia para promover planes locales del uso de la tierra, mejorar los medios de vida locales, la conservación de las 100.000 hectáreas de remanentes de bosque y la protección y conservación de servicios de cuencas hidrográficas y diversos ecosistemas. A través de la socialización del proyecto ACUS pudimos hacer que los tomadores de decisiones locales internalicen que la provincia de Manaví es la única provincia del Ecuador que no recibe agua de los Andes. Por lo tanto, Manaví produce su propia agua. En este sentido, colaborando con autoridades, comunidades, productores locales, promovemos la conservación de las fuentes de agua a través de la producción sostenible y la conservación de los bosques. Dando oportunidades a que nuestros pueblos, tanto parroquias como cabeceras cantonales y cantones, podamos fortalecernos en una región conectada, buscando un solo objetivo, que es la producción sostenible, amigable con el ambiente. Dentro del Ecuador, el ACUS, el noroccidente de Manaví, se constituye como el área protegida cantonal más grande de la costa ecuatoriana y es la primera área de conservación a nivel de los municipios locales que protegen áreas costeras. Bueno, parece que sí se siguen conectando, pero igual ya. Vamos a empezar y mientras, pues, vamos a dejarles entrar si ya empezamos. Entonces, buenos días con todos. Bienvenidos a la segunda sesión del panel del ACUS del noroccidente de Manaví. El ACUS, el área de conservación y uso sostenible, está declarado y siguiendo la inauguración del ACUS, estamos haciendo algunos talleres sobre diferentes temas relacionados con el ACUS. Mi nombre es Kelly Van Gils, yo soy la coordinadora de educación de la Fundación CEIBA y hoy voy a ser la moderadora de este evento. La Fundación CEIBA, en conjunto con el gobierno provincial, municipios, instituciones educativas y otros ONGs, hemos trabajado para declarar estas áreas de conservación y uso sostenible. Brevemente, algo sobre la Fundación CEIBA, hemos trabajado desde hace más de 20 años con comunidades locales en apoyo a la construcción de ecosistemas, sobre todo en el bosque nublado y bosques costeros, enfocándonos en tierras privadas. Principalmente trabajamos en la protección de bosques, en procesos de reforestación, restauración ecológica, turismo, emprendimientos sostenibles, también educación e investigación, que sería el tema del panel de hoy. Durante la inauguración, brevemente para personas que no estuvieron, hablamos sobre qué significa tener un ACUS, en nuestra zona y la semana, de esas dos semanas, escuchamos de Inti Arcos y de Marcelo Luque, qué oportunidades haya en estar en una zona declarada área de conservación y uso sostenible. Hoy vamos a enfocarnos en investigación y educación en la zona y estoy súper contenta de tener aquí con nosotros, Catalina y Joe, y ellos nos van a explicar o compartir sus experiencias. Además, también están Carolina Torpanta y Catherine Woodward, que son la directora ejecutiva y la presidenta de la Fundación CEIBA, Entonces, tal vez también van a intervenir en algún momento o van a escuchar de todos nosotros. Antes de escuchar de todos ellos, me gustaría saber que todo funciona bien. Entonces, para revisar, por favor, todos apagan sus micrófonos. Igual, aquí tal vez escuchan pasando los coros, entonces también ya voy a apagar el mío cuando termino de explicar. Si es posible, aprender todos sus cámaras. Sería chévere si nos podemos ver entre todos. Y si hay preguntas durante las charlas, por favor usan el chat. Especifican para quién está dirigida la pregunta y al final de escuchar todas las charlas hay suficiente tiempo y espacio para responder a todas sus preguntas. Pues, para ver si es que funciona. Todo, por favor, nos pueden compartir de dónde participan. Tal vez tienen un objetivo específico para hoy. También veo que, por ejemplo, está Isabela. Hola, Isabela, bienvenida. Y sé que está también trabajando en experiencias de investigación. Entonces, tal vez si tienen preguntas específicas, igual usan, siéntense libre de usar el chat. Pues, entonces, lo único que me falta ahora es agradecer a todos ustedes para estar aquí con nosotros y introducirles a nuestra primera ponente, que es Catalina Quintana. Catalina tiene un doctorado en biociencias de la Universidad de Arus en Dinamarca y realizó investigaciones sobre ecología, diversidad, florística y conservación en los bosques secos ecuatorianos y del neotrópico. Actualmente, ella es docente e investigadora en la PUSE y estoy súper emocionada de escuchar de ella, sus historias y sus experiencias que nos va a contar sobre la investigación y sus aprendizajes del bosque seco. Entonces, Catalina, muchas gracias por estar aquí con todos nosotros. Buenos días, Kelly. Muchas gracias a todos los presentes también. Buenos días. Para mí realmente es un gusto estar aquí ahora y siempre me ha encantado visitar la Lolo Ori. Bueno, ahora me siento ahí, pese a que estamos en otro lugar virtualmente, pero todos estamos juntos. Y inicio también felicitándoles por este gran acontecimiento en la creación de LACUS, que eso llevará a conservar y proteger más los bosques que tanto queremos. Entonces, Kelly me ayuda pasando, ¿no es cierto? Gracias. Entonces, bueno, yo he titulado a mi charla como Los Bosques Secos, un lugar para aprender y para enseñar. Entonces, como digo aquí, yo considero que Los Bosques Secos son un laboratorio para investigar, para enseñar y para conservar. Entonces, como podemos ver en esta imagen de aquí, Los Bosques Secos, tanto en el Ecuador como en el Neotrópico, se encuentran con una distribución en parches, una distribución disyunta, Entonces, por ejemplo, en la figura que tenemos en la parte inferior hacia la izquierda, donde se encuentra este mapa de una publicación que se sacó en la revista Science, se encuentran 12 grupos florísticos a lo largo de todo el Neotrópico para los Bosques Secos. ¿Eso qué quiere decir? Que existen pocas especies compartidas entre los parches de vegetación que encontramos de este ecosistema del Bosque Seco. Y en nuestra imagen inferior hacia la derecha, podemos ver la distribución del Neotrópico de todos los Bosques Secos en el continente americano. Entonces, como ustedes pueden apreciar, los Bosques Secos, como decimos, tienen esta distribución a manera de parchecitos. No es como la gran planicia amazónica que ocupa un territorio sumamente amplio, sino aquí tenemos esta distribución así como puntual por parches o disyunta. ¿Esto a qué se debe? Se piensa que puede haber sido causa de efectos climáticos en el pasado, cuando el clima se enfriaba y cuando se volvía más cálido, o también a efectos antropogénicos, que tal vez es lo que más marca esta distribución. Por esta gran facilidad, esta gran amabilidad del clima de los Bosques Secos, se ha cultivado tanto como se presenta aquí en esta imagen, se han construido ciudades, civilizaciones antiguas desde nuestros antepasados, civilizaciones como la Jamacoaque, Valdivia, en fin, se asentaron sobre estas tierras de bosque seco, por lo que se vuelve un ecosistema muy amenazado y en vista a que contiene estas especies únicas en cada región, se ha creado, se ha evolucionado muchas especies endémicas. Entonces, eso es lo que marca el patrón también de estos bosques. Gracias, Kelly. La siguiente, por favor. Yo me enfoco en el estudio de los Bosques Secos, más o menos a partir del año 2004, recorro estudiando los Valles Secos del Callejón Interandino, como se muestra aquí en este mapita del Ecuador, en el extremo superior derecho, donde empiezo a analizar la vegetación de estos Valles Secos para tratar de buscar los patrones de distribución de las especies y ver qué valles son los que están mejor conservados, que contienen más especies endémicas. Entonces, recorro prácticamente desde Carchi al Macará, buscando estos trocitos de vegetación que todavía está preservada. En estos lugares he trabajado con colegas de otras universidades, con alumnos, hemos hecho colecciones, hemos visitado sitios poco conocidos, poco representados botánicamente, y las colecciones las hemos depositado aquí en este herbario, que es el herbario QCA, que es esta imagen que se presenta en la segunda imagen de la parte superior, donde se encuentran depositadas las colecciones de las muestras que se han colectado a lo largo de este proyecto. La siguiente, gracias. Entonces, visitando estos parches de bosque seco, hemos ido siempre con los alumnos. Aquí está una imagen de un bosque seco cercano a Quito, donde se utiliza a la madera de acacia macracanta para la producción de carbón. Entonces, podemos ver aquí, y hemos hecho palpar este ejemplo a los alumnos, cuando hemos salido con ellos al campo, de la extracción de los productos naturales del bosque. En este caso, una extracción destructiva, porque se destruye todo el árbol para la producción del carbón vegetal, la ganancia para el campesino es mínima, el tiempo que dedica es sumamente alto, incluso físicamente se lastiman mucho, y el rédito económico es apenas como de 10 dólares al mes por destrucción de más de 40 árboles de acacia. Y en la imagen superior también vemos cómo se ha transformado la vegetación natural del bosque en cultivos inmensos, por ejemplo, en este caso, esta es una zona en loja, de maíz. La siguiente, Kelly. Pero también tenemos modelos muy buenos para enseñar a nuestros estudiantes, como vamos al campo. Por ejemplo, esta es una granja que ganó un premio por ser un ejemplo de modelo de manejo, en el que se trabaja con especies nativas, se trabaja con cultivos mixtos, se trabaja produciendo compost, generando miel, en fin, es un ejemplo de sustentabilidad que es posible lograr. Entonces, eso también hemos transmitido a nuestros alumnos visitando estos lugares. La siguiente. Hemos visto también que los bosques secos son un laboratorio para estudiar la parte teórica que nosotros damos en las clases, en la universidad. Por ejemplo, todo el mundo dice, ah, pero ¿cómo vamos a encontrar riofitas en el bosque seco o gimnosperma si solo lo que hay son más o menos como palitos muertos? Y no es así. Los bosques secos son un laboratorio, como por ejemplo aquí en la imagen de la derecha, para estudiar las biofitas. Tenemos ejemplos de hepáticas, fértiles. En la imagen de la izquierda tenemos efedras que pertenecen a las gimnospermas y han sido utilizadas para transmitir los conocimientos a los alumnos también. Por eso pongo como un laboratorio para estudiar distintos tipos de plantas. Los bosques secos también hemos utilizado para establecer redes de investigación con científicos de prácticamente todo el mundo. Por ejemplo, esta es una red muy buena, productiva, amigable y que lleva a la conservación del bosque seco, que es Dry Floor. Dry Floor es un conjunto de científicos de todo el mundo que tienen el interés en estudiar los bosques y en promover la conservación de los mismos. También mantenemos alianzas, por ejemplo, con la Universidad de la SUAI, con la Universidad Nacional de Loja, con la Fundación Ecominga, que nos ayudan a establecer proyectos para estudiar y conservar los bosques secos. Aquí en estas dos imágenes estamos probando un protocolo que hace poco establecimos con Dry Floor para monitorear las parcelas permanentes en estos bosques secos. Entonces, no es lo mismo monitorear un bosque amazónico que monitorear un bosque seco. La fisionomía del bosque, de los árboles es diferente. Entonces, establecimos un protocolo para estudiar la vegetación en bosques secos. Gracias, Kelly. La siguiente. Igual. Desde el 2015, se estableció una parcela permanente de una hectárea en un relito de bosque que tiene la Puse Manaví en Bahía. Es un terreno muy pendiente y de difícil acceso, por eso se ha conservado prácticamente, es como 25 años que no ha sido perturbado este bosque. Ahí se estableció una parcela de una hectárea para hacer un monitoreo y estudiar la dinámica del bosque. Ver cómo los bosques, cómo los árboles crecen, ver cómo mueren, ver cómo se generan nuevos reflutas. Y bueno, no nos enfocamos solo en el estudio de los árboles, sino también trabajamos con arbustos, trabajamos con herbáceas y con lianas. En estos trabajos siempre hemos involucrado a la comunidad porque sabemos del aporte importante de la sabiduría de la comunidad para la conservación de estos bosques y nuestros asistentes de campo han sido gente de la zona. Hemos trabajado con profesores de la universidad de la Puse Manaví que han colaborado de manera muy importante para el establecimiento de esta parcela. Hasta el momento hemos registrado 39 especies de árboles, 30 de arbustos, 35 de hierbas y un promedio de especies endémicas como del 10% para cada forma de vida. Gracias, Ken. A los alumnos también les hemos llevado a estos lugares donde tenemos, por ejemplo, esta parcela de estudio. También hemos realizado salidas al campo, a las zonas que rodean y que ahora están también formando parte de este ACUS. Por ejemplo, en La Cegua, a la parcela de Bahía, a la Isla de la Plata, Río Muchacho. Entonces, en cada lugar se les explica la importancia del bosque seco. Toda la... Por ejemplo, aquí se les explica cómo la conservación de muchas especies ayuda a la economía de determinadas comunidades. Por ejemplo, aquí el caso es con la atagua. La atagua es una especie endémica, única del Ecuador. Si la atagua desaparece de estos bosques, desaparece de la faz de la Tierra. Pese a que le veamos abundante en estos bosques, en los sitios más húmedos de estos bosques, pero no existe en ningún otro lugar del planeta. Por eso lo importante de conservarla, ¿no es cierto? Entonces, la atagua con sus individuos machos y sus individuos hembras, los dos proporcionan a las comunidades que utilizan estos recursos, utilidad los individuos hembras para la producción de las artesanías, de las... Estas botones, joyas, en fin, que te hacen, y los individuos machos con sus hojas para la producción de la techumbre. Entonces, es un ejemplo de uso de una especie del bosque endémica, pero que tiene su utilidad para la comunidad. La siguiente, por favor. Otro caso opuesto que también hemos explicado a nuestros alumnos es el uso del samán. Este árbol tan emblemático, tan bonito, grande, con esta copa que nos da tanta sombra, pero su extracción es netamente de la naturaleza y es una extracción danina porque se corta todo el árbol para la producción de muebles, mesas, madera, en fin. Entonces, explicamos a los chicos cómo puede haber un uso más sustentable que realizan las comunidades y un uso más cruel, digamos así, como sería con el caso del samán. También con los estudiantes, les llevamos, por ejemplo, esta foto de la esquina superior izquierda es en el campus Bahía de la PUSE, donde visitamos los laboratorios y vemos los estudios que realizan ahí los colegas de esta universidad. En la foto del extremo, de la parte superior derecha, estamos en la parcela de Bahía con gente de la zona que nos ayuda y alumnos de la Universidad de Quito y de Bahía. Y también hemos visitado con los alumnos de la PUSE de Quito, por ejemplo, el Cerro Seco, que es un ejemplo de conservación del bosque, de manejo del bosque con el ecoturismo. Nos han guiado por sus senderos, por sus playas, y hemos visto que es una posibilidad para enseñar y para conservar el bosque. La siguiente, Kelly. Y por supuesto, hemos visitado varias veces con nuestros alumnos, Lalo Loor, que es este ejemplo de bosque semidecido. Hemos visitado con alumnos de diferentes niveles que quedan maravillados de este bosque, de este laboratorio viviente, y les sirve para plantearse estudios, preguntas sobre interacción planta-animal, polinizadores. En fin, es un lugar perfecto que abre la mente a nuestros estudiantes para empezar con sus preguntas científicas en este ecosistema tan único. La siguiente. Entonces, a futuro, ¿qué planes tenemos? Hemos hecho dos aplicaciones durante esta época de la pandemia. La una es a la British Ecological Society pidiendo unos fondos para poder trabajar tanto en Lalo Loor como en la parcela de Bahía, en Lalo Loor que existen estas parcelas que ya fueron establecidas y medidas por David Neal como hace 20 años. Entonces, la idea sería reestablecer estas parcelas, monitorear nuevamente, ver qué ha pasado durante estos 20 años con esos árboles. Y lo mismo con la parcela que les conté que tenemos establecida en la Puce Bahía. Otro fondo también se solicitó a través de un concurso al fondo Cedia. Cedia es una corporación de universidades ecuatorianas que brinda soporte y brinda soporte a la investigación. Entonces, bueno, crucemos los dedos para que nos den estos fondos. Sabremos más o menos en enero si recibiremos este dinero. y como les digo, nuestro principal objetivo es trabajar en la Loloogos, en la parcela de Bahía, estudiando las especies leñosas, las especies herbáceas. Sabemos que hay nuevas especies, nuevos registros, especies endémicas. Otros colegas, por ejemplo, que trabajan más hacia la región tumbecina entre Ecuador y Perú, ellos establecen que existe como el 30% de endemismo. Entonces, eso también queremos comprobar, corroborar y continuar con un proyecto que ya tenemos establecido que iniciamos justo antes de que empiece esta pandemia con la conservación del Palo Santo en la zona de Puerto López. Entonces, queremos continuar que sería como un modelo de conservación para el bosque seco. La siguiente, por favor. Entonces, recalcando un poco sobre la importancia de los ACUS en la conservación, yo me permito decir que los ACUS van a lograr que las comunidades se empoderen más sobre la importancia de este ambiente que les rodea, de este bosque seco que ha sido la cuna de civilizaciones muy importantes de productos que hoy en día consumimos y se consumen en todo el planeta y que salieron de estos bosques secos como, por ejemplo, el maní, los camotes, el tomate. también se va a valorar la biodiversidad y los servicios ecosistémicos que brindan estos bosques, polinizadores, agua, como ustedes han dicho, Manaví es la única provincia que no recibe agua de los Andes, entonces, es un mérito el conservar estos bosques y para nosotros, para los investigadores, es un gran desafío estudiar en este ecosistema tan poco conocido, tan amenazado y que conserva una gran cantidad como de tesoros científicos que pueden ser aplicados a la comunidad. y también va a traer la atención nacional y mundial de por qué un área geográfica, esta área geográfica en especial del noroccidente de Manaví ha sido declarada área de conservación. La siguiente, por favor. Y finalmente, quiero felicitar y agradecer a todos ustedes, a los pobladores del noroccidente de Manaví por estar ahora en esta zona protegida a la Fundación Ceiba por todo este gran trabajo que ha realizado durante muchísimos años y que ahora tiene este logro tan grande de haber conseguido que se declare como área de conservación a toda esta zona del noroccidente de Manaví a la Reserva Cerro Seco que siempre nos han recibido con mucho cariño y por ese gran trabajo que realizan a los gobiernos locales y por supuesto al Ministerio del Ambiente y a todos los que han escuchado esta charlita. Muchas gracias y felicitaciones. Muchísimas gracias, Catalina. Súper interesante escuchar, ver los ejemplos del uso del suelo que es justo algo que estamos trabajando actualmente con nuestro ACUIS y la colaboración con estudiantes, con las comunidades en mostrar los beneficios que nos trae el bosque seco y la conservación. No solo, por ejemplo, como menciona, oportunidades de investigación o conservación del agua, pero hasta beneficios económicos. Entonces, sí, súper interesante escuchar sus experiencias y espero que, pues sí, dedos pulsados que, pues, pueden, podemos seguir en este trabajo. Muchísimas gracias, Catalina, por su intervención. Muy, muy relevante lo que nos ha comentado. Un gusto. Gracias a ustedes, chicas. Muchas gracias, Catalina. Kelly, ¿puedo preguntar algo ahorita o mejor en el, al final? Mejor nos guardamos las preguntitas para, para el final, sí. Ok, lo voy a poner en el chat igual para que no me olvido. Ya, sí. Gracias. Entonces, bueno, cualquier otra pregunta igual en el chat y le vamos a responder al final, porque ahora vamos a escuchar de Joe. Joe Meisel tiene un doctorado en zoología de la Universidad de Florida y nos va a contar sus experiencias sobre investigación en una zona desconocida. Joe es el vicepresidente de la Fundación Ceiba y tiene más de 20 años de experiencia en la conservación. apoyando a reservas privadas en Ecuador y eso incluye la creación de la primera servidumbre ecológica en Latinoamérica con la reserva El Pau. Joe, muchas gracias por estar aquí y pues... Gracias, Kelly. Es un gusto de hablar con todos ustedes y también escuchar la presentación de Catalina, aunque no nos conocemos directamente ahora, entre comillas, o virtualmente nos conocemos y es un gusto de ver las otras organizaciones, entidades y personas que están realizando investigaciones en esta zona linda que todos nosotros tenemos en nuestros corazones. en mi presentación hoy, el título de investigación en una zona desconocida es casi una mentira. Obviamente no es una zona totalmente desconocida según la información que presentó Catalina, había mucha gente trabajando no solo en la zona del Acus, pero en otros sitios en Ecuador con bosque seco. Pero quiero destacar que cuanto más conocemos de esta zona, más queremos protegerlo y más queremos aprender más información o colectar más información. Entonces, voy a presentar unas de las indicaciones de los por qué esta zona es un área muy importante para investigación y para la conservación. Voy a destacar unas de las investigaciones que ya han realizado o se han realizado y lo que hemos aprendido de estas investigaciones y al final voy a explicar qué más información falta y las oportunidades que nos presenta investigaciones en una zona tan poco conocida. Entonces, gracias a todos ustedes y vamos, Kelly, la próxima. Gracias. Ok. Hemos aplicado muchas palabras o muchos nombres, designaciones a esta zona por hablar cortamente lo llamamos bosque seco. Catalina usó una terminología un poco más exacta o preciso que es una zona estacional o semiestacional, pero quiero explicar un poco de que estamos realmente dentro de un gradiente o algunos gradientes y estos gradientes de latitud, de elevación y de precipitación provoca muchos efectos muy locales en esta zona y hay muchos cambios pueden ser muy finitos o pueden ser fuertes desde la parte norte de la área del acus hasta la parte sur. Estos gradientes también mezclan con una topografía muy complicada para producir efectos locales como microclimas, zonas que son muy digamos vecindarios a uno a otro pero que tiene un clima muy distinto y esto es una de las de las razones o las explicaciones de por qué tenemos un alto nivel de endemismo como destacó Catalina. Hay también efectos estacionales todos nosotros que conocemos esa zona sabemos de que en estos meses es una sequía tremenda pero en otros meses en marzo abril hay todo verde ahí y viendo estos gradientes es una zona que probablemente va a demostrar efectos muy fuertes del cambio climático global Kelly la próxima por favor un poco más información sobre esos gradientes la imagen a la izquierda es precipitación la zona azul es precipitación alta y la zona de Moreno es zona más seca entonces puedes ver que entre los bosques del borde esmeraldas y la frontera con Colombia tenemos un bosque muy 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 húmedos con niveles de precipitación que puede acceder a 6 metros anualmente y llegando o yendo hacia el sur hay una zona de mucha sequía entonces puedes ver a la izquierda que el acus es exactamente en el centro de esta zona también la imagen a la derecha indica que tenemos una topografía muy complicada la elevación puede llegar hasta unos 700 metros dentro de nuestra zona y deja muchas cuencas pequeñas o finitas y también unas diferencias muy grandes entre cimas o áreas altas y valles áreas bajas que pueden ser separados por solo unos cientos de metros o al máximo kilómetros entonces todo eso explica el porqué de tener muchas diferencias alguien que ha visitado la zona puede explorar dentro de la reserva la dolor por ejemplo de que las partes bajas son muy húmedas y tiene especies botánicas y animales que son aptos o adaptados por estas zonas húmedas y si marchas o subes como unos no más de 500 metros de sendero y estamos hablando de menos de 100 metros de altitud puedes encontrar la cima de 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 una pequeña rango de no es montañas pero de lomas que tiene una una distribución o una como es una formación muy muy cerca del bosque entonces esos cambios son muy cercas y muy distintas la siguiente Kelly por favor no es todo la gente que han caminado por carro o caballo mejor menos gasolina menos contaminación en la zona en la zona ya sabe eso que tenemos estas áreas un poco más planas que se han convertido a porteros o zonas productivas y las partes altas o muy inclinadas que puedes ver en esa foto que tiene todavía remanentes de bosque y dentro de todo el acos como hemos explicado antes hay muchas parches de bosque remanentes que representan la historia de la zona natural y tenemos estas prioridades de proteger esas poces y reconectarlos siguiente Kelly por favor en términos de cambio climático no somos tan vulnerable en América del Sur como en los países de África pero este mapa de la vulnerabilidad frente de cambios climáticos que incorpora no solo qué tan fuertes son los efectos del cambio sino también que son resilientes son las formas de producción y otros métricos de la resiliencia de los países y podemos ver que Ecuador es entre uno de los más vulnerables en el continente eso por un lado optimística nos da oportunidades de aplicar a fondos para estudios de estos efectos en áreas naturales y fondos para reconectar estas áreas con corredores biológicos en la zona de la costa estamos muy bien situados en una zona que por ese gradiente podemos estudiar los posibles efectos de cambio climático solo por movernos pasar a la parte norte a ver una zona más húmeda pasarnos a la zona sur para ver una zona más seca y dentro de ese gradiente podemos elaborar muchas investigaciones para estudiar los efectos actual y potencial de cambio climático eso es una oportunidad para nosotros en la zona siguiente por favor por ejemplo dentro de esa zona tenemos la confianza digamos de que hay migración amplia de animales por ejemplo como estos monos el mono aliador en el centro y el mono capuchino estos animales son dependientes obviamente en los recursos forestales son muy ágil pueden moverse por kilómetros y son muy inteligentes con mucha memoria de la distribución de recursos es súper como es podemos predecir de que esos animales deben migrarse durante estas estaciones secas y el cambio de estación húmedo por ejemplo en Costa Rica en la parte noroeste de Costa Rica que también son bosques muy estacionales muy secos estudios de los monos aliadores han indicado de que durante la estación seca ellos se concentran en una densidad muy alta en las áreas húmedas donde los árboles todavía tienen hojas y pueden ver que muchos de nosotros sabemos que estos monos aliadores viven más que todo por comer estas hojas durante la estación seca ellos se concentran en estas áreas muy pequeñas húmedas más que todo en cuencas hidráulicas pero ya cuando entramos en la estación húmeda ellos expanden su rango y ocupan mucho más área supongamos que eso pasa también en nuestra zona no sabemos realmente nada de estos monos capuchinos son súper inteligentes pero también muy presionados por la cacería pero es muy probable que ellos también como es realiza una migración estacional también los depredadores como ocelotes en el interior izquierdo no sabemos los patrones de movimientos de ellos pero con estos gatitos podemos identificar individuos por los patrones de la piel y con esto igual como si fuera un tag una marca podemos identificar individuos y saber con muchas fotos de si habían movido pasado de un lugar a otro pues sabemos que hay la alta posibilidad de que existen esas migraciones pero hay falta de investigación para dar información con datos la siguiente Kelly por favor bueno en estos momentos voy a resumir una de las investigaciones que se han realizado en la costa tanto que nos han dado información súper interesante de la zona entonces no es totalmente desconocido pero igual han revelado la qué tan amplia es la falta de información qué tanto no sabemos de la zona empezando con investigaciones botánicas y gracias nuevamente a Catalina y los participantes de Dry Floor y la Universidad Católica por realizar y participar en esos tipos de investigaciones ella mencionó las parcelas de David Neal originalmente instalado en la Reserva de la Dolor hace unos 20 años cuando David era el director del Barrio Nacional en esta parcela que existe todavía y Seiva y voluntarios y estudiantes dentro de la Reserva ha continuado de colectar datos dentro de las parcelas David Neal y sus compañeros encontraron un árbol que se llama Exocea Paniculata este árbol es más o menos común en América Central pero no había antes de eso ningún récord en el continente América Sur entonces fue la primera identificación de un árbol en todo el continente que nadie sabía antes que existía en esa zona después lo encontraron en otro sitio más o menos seco en Colombia entonces eso es un solo ejemplo de que cuando pasa tiempo dentro de esos bosques tan únicos y tan distintos puede encontrar cualquier tipo de especies nuevas o extensiones de rangos entonces faltan muchísimo más estudios botánicos en la zona para descubrir qué más hay allá la siguiente Kelly por favor en términos de aves y eso es donde yo empecé con estudios para mi PhD de la Universidad de Wisconsin estudios de aves han revelado una mezcla súper interesante en la zona entre especies de aves que pertenecen normalmente de la zona norte la zona húmeda y especies que pertenecen a la zona sur la zona seca y en nuestra zona ellos sobrepesan a uno a otro y viven juntos y muy probablemente cuando hay el cambio entre estaciones cuando entramos en la estación seca es muy probable de que estos animales migran al norte de la zona para apreciar o vivir dentro de las zonas más húmedas y cuando hay la zona de invierno digamos perdón de precipitación ellos pueden pasarse al sur entonces hay muchos estudios sobre eso que podemos realizar esta estrellita es una de las colibrís más pequeños en Ecuador se llama esmeraldas woodstar o estrellita mirando el mapa parece que la distribución es súper amplia pero realmente dentro de esa zona hay muy pocos estudios un grupo de BirdLife International de aves y conservación encontró esta misma especie en 09 en el cantón Jama pero no sabíamos no sabemos si hay otros sitios ni sabemos si ocurre en bosques secos la dolor no sabemos si migran cuáles son sus épocas de reproducción pero es súper interesante e importante buscar estas informaciones estos datos porque esas son de las de las aves más en peligro de extinción en todo Ecuador y si podemos demostrar que realmente ese animalito vive y reproduce dentro de nuestra zona puede ser la llave para abrir puertas y recibir fondos para su conservación entonces en lo de aves había algunos estudios escuchamos los de nosotros que habíamos presentado o presentes digamos en el primer inauguración escuchamos de Juan Fraile quien ha realizado varias investigaciones en la zona pero obviamente falta muchísimo más para aprender sobre estos pajaritos tan queridos por todos nosotros es un gusto Kelly a veces escuchar los pajaritos cantando cuando tú tienes el micrófono activado bueno el próximo Kelly por favor volvemos al tema de mamíferos pero podemos anunciar o declarar de que el mono aliador de la costa en Ecuador ya está dentro de la lista de animales en peligro de extinción eso fue gracias a los esfuerzos de Carolina Tuopanta y puede ser que ella puede darnos más información sobre eso por un lado es una pena realizar o aceptar que ese animal pobre está en peligro de extinción pero por otro lado da un poco más reconocimiento a esta subespecie y a la zona y posiblemente puede darnos más oportunidad de fondos de subcontracción dentro de la reserva de la lalolón por ejemplo en los años que yo he estado trabajando ahí más que 15 casi 20 años en el principio estos monitos cuando entrábamos con estudiantes ellos siempre se huyen y no querían estar cerca de seres humanos para nada pero ahora después de tantos años en la reserva uno puede entrar y fácilmente observar tomar datos tomar fotos y ver hasta bebés de estos animales entonces es una indicación de que nuestros esfuerzos de conservación están ayudando en proteger esos animales otros estudios realizados dentro de la reserva de la lalolón encontró este ardilla de guayaquil que era una expansión de rango impresionante muchos estudios realmente dentro de la cost que han encontrado animales ya conocidos en ecuador pero totalmente desconocidos en la zona entonces falta muchísimas más investigaciones para conocer un poco más de estos rangos de las distribuciones y posiblemente hasta identificar nuevas especies próximo slide por favor Kelly estoy acercándome un poco al micrófono porque veo que había un poco más bajo el señal bueno pasando a estudios de insectos María Checa es un investigador de mariposas ella presentó también en la inauguración pero aparte afuera de sus estudios limitados no sabemos mucho de la zona pero es súper interesante las mariposas y muy abundantes un investigador que se llama Lexi Tishkin encontró docenas de especies nuevas de esperabajos realmente eso ocurre frecuentemente entre escarabajos pero subraya la oportunidad de descubrir más especies en la zona pues poner nombres sobre para esas especies que reflejan la zona y realmente la ecología de estos pequeños animalitos es muy desconocido cómo es que ellos sobreviven en la estación seca cómo donde ellos pasan su tiempo qué sincronización ocurre o no ocurre con las estaciones en la zona entonces investigaciones sobre esa machaca que son comunes ahí hormigas militares y mucho más especies son indicados o danos la oportunidad de conocer más siguiente por favor entonces para terminar una lista muy breve de las oportunidades para la ciencia hay la posibilidad de montar estudios sobre distribución de especies búsqueda de nuevas especies migraciones también sobre los impactos del cambio climático no sabemos mucho del secuestro de carbono entonces todos esos datos y esas investigaciones sería muy útil para buscar fondos para estudios en la zona no sólo para generar información sino darnos más promoción más vista por echar vistazo digamos a la zona próximo Kelly y otras oportunidades no sólo son estudios del medio ambiente sino también los aspectos sociales y económicos se iba a realizar por muchos años estudios de la calidad de agua dulce pero sería muy valioso de conocer más de que que tanto la protección de bosque y de micro cuencas produce una calidad y cantidad más alta de agua dulce y eso y eso un componente muy fuerte de un argumento de que vale la pena proteger bosque en la zona por la producción de agua que esos bosques generan también debemos estudiar los tipos de producción en la zona que estamos promocionando dentro de la acos estamos promocionando el uso sostenible de la tierra pero obviamente no podemos solo decir que estos usos de tierra son mejores que otros hay que monitorear los efectos en términos de la fertilidad del suelo los ingresos a los dueños de tierra y mucho más partes de nuestros argumentos por el valor del acos deben ser monitoreados para proveer para demostrar que el acos tiene ese valor también podemos realizar estudios del impacto del turismo para controlar bien los impactos negativos y organizarnos en un turismo que sea muy sostenible no he puesto en esta lista pero también el acos incorpora áreas de la costa y áreas marinas que ofrece un nuevo mundo para estudios y todos eso nos da la oportunidad de involucrar estudiantes de las universidades gente local en el rol de asistentes de campo y líderes de investigaciones de largo plazo y mucho más y la última que por favor y al final puedo decir que conocer es proteger lo más que conocemos a una zona en términos de sus valores sus animales y los aspectos de su ecología que son tan distintos en esa zona lo más queremos proteger esa zona que si seamos investigadores de otras partes de ecuador o otras partes del mundo o si seamos gente que viven en la zona que son miembros de esas comunidades o gente que son propietarios de bosque más ciencia y más investigaciones en la zona atrae más es como promoción atrae visitantes atrae estudiantes quien quiere realizar tesis y atrae visitantes que han escuchado de la zona como un destino verde que ofrece algo que no se puede encontrar en casi ninguna otra área costeña en Ecuador también estas investigaciones futuros pueden atraer ingresos para la gente que puedan ofrecer hospedaje como la reserva la dolor la reserva cerro seco y otros sitios representa ingresos en términos de visitantes de asistentes de campo y líderes de investigaciones y atrae más conocimiento y reconocimiento a la zona entonces gracias a todos por escuchar esta presentación y Kelly por tolerar que estoy en poco más de 10 minutos y al final digo que en una zona tan única tan distinta valora no solo la investigación para conocer pero también para ayudarnos en proteger estos mismos bosques gracias a todos muchas gracias yo ahora vamos a pasar a las preguntas voy a empezar leyendo la pregunta de Katherine no sé si Katherine usted quiere hacerla o la leemos de pronto activa su micrófono y la hace usted si puedo puedo hacer la pregunta para Catalina que tenía usted ha tenido la oportunidad de involucrar a estudiantes alumno alumnos de las universidades locales como la Uliam en Bahía en Pedernales en Manta en las investigaciones de los bosques en la red de dry floor en Ecuador por lo menos o la mayoría de ellos han venido de universidades en las ciudades grandes o en otros países todo para ver cómo estamos en promover las actividades científicas con la población local gracias Katherine hemos trabajado bueno con estudiantes de la PUSE de Quito pero hemos involucrado a estudiantes de la PUSE de Manaví chicos de la facultad de biología marina ahora es biología en general y ellos trabajan ahí y tenemos también contacto con docentes y con un par de estudiantes de la universidad técnica de Manaví Autem entonces con ellos también tenemos contactos y algunos estudiantes extranjeros que algunas veces han venido sí pero estamos abiertos abiertos a establecer vínculos y colaboraciones sí creo que eso sería chévere porque bueno todos nosotros sabemos que cuando uno como yo acabo de decir cuando uno tiene conocimiento de su lugar se lo valora más y pues puede hasta llegar a oportunidades para liderar o trabajar en esfuerzos para su conservación etcétera entonces no sé pero valdría la pena conversar con con otras entidades educativas en Manaví en nuestra zona para tal vez incluso empezar un programa de como para taxónomos como tienen en Costa Rica que es dar capacitación a jóvenes y estudiantes en cómo identificar plantas animales etcétera sería muy interesante me gustaría participar en algo así perfecto una buena idea podemos incluir en estos proyectos gracias gracias la idea gracias Catalina justamente estamos por empezar un proyecto de capacitaciones bueno ya empezamos con algunas capacitaciones para guías locales ahora queremos hacer también algunas capacitaciones para biólogos entre esas la implementación de protocolos de observación de monos y pues sería genial poder también empatar el tema de parataxónomos a este grupo de talleres que estamos haciendo para comunidades locales y también para gobiernos locales entonces Catalina contamos con usted con mucho gusto gracias no sé si hay alguna otra otra pregunta si hay alguna persona que esté interesada en hacer algún comentario vi que varón se va yo se estaba pidiendo que se le quite que se le active el micrófono así que no sé si varón tienes algún comentario hola con todos buenos días gracias nuevamente por la invitación estar aquí para mí es un gran placer poder estar con ustedes gracias por esa muy muy interesante información yo no la teníamos y ahora la tenemos muchas gracias este como tú dijiste pues nuestro acus es un acus muy especial porque está formado por un bosque muy especial sí pero también debemos de hacer hincapié que en nuestro acus tenemos un un océano muy hermoso que también está con muchos problemas porque todo el problema que tenemos acá dentro de los bosques llegan al océano de cualquier forma entonces debemos de hacer hincapié también de que tenemos que mirar a nuestro mar nuestro mar hay una gran cantidad de de especies que llegan se van llegan y se van pero que realmente no no sabemos mucho de ellas también sí y esto es una oportunidad también como como un recurso para que vengan 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 lleguen lleguen recursos económicos para hacer estudios marinos porque hay muchos problemas también en nuestra costa no solamente nosotros acá en los bosques también como les digo todo el problema que tenemos nosotros acá dentro de dentro de nuestro de nuestra en el interior de nuestra provincia problemas de plástico problemas de de todo terminan en el mar y terminan en nuestro océano y eso es muy importante muy importante cabo quise dar esa esa idea quise recalcar eso que tenemos que hacer también meternos más a nuestro a nuestro océano va a ser más investigación en nuestro mar tenemos anidación de tortugas tenemos este de sobes de de algunas variedades por ejemplo de tiburones aquí cerca visitas de ballenas jorobadas visitas y no solo de jorobadas sino de muchas especies migratorias entonces ustedes saben muy bien que uno de los bancos de datos menos investigados en el mundo es todavía el océano y nosotros tenemos uno de los más el más grande creo del planeta así que hago un llamado también a las universidades más que todo a la católica con su biología marina porque bueno ahora dice la señora que es biología pero yo sé que están enfocados en la biología marina y es una gran oportunidad para nuestros estudiantes que vengan para acá también que vengan a que se recorran toda el área de nuestro por lo menos de nuestro acus en lo que es el océano para ver realmente cuáles son los problemas que tenemos gracias gracias por ese tiempo disculparán cualquier feliz de estar aquí con ustedes gracias me encanta su foto mentira no no es foto es el único que realmente está en el en el campo quería que abrieran el audio para que escuchara para que yo escuchara mis pájaros también ya que me hicieron hablar hablo muchas gracias un gusto siempre verlo pues les comento que varón ceballos él es uno de los propietarios privados y también dueño de una de las reservas dentro del área de conservación y uso sostenible que estamos promoviendo y uno de los actores importantes también en este proceso de conservación varón te comento que justamente el domingo pasado estuve en la playa de san jacinto donde me pudieron indicar que hay nidos de tortuga golfina que es un sitio de anidación de tortuga golfina que justamente está dentro del último rincón del acus es el manglar la boca que queda justamente al último extremo del cantón sucre entonces nos alegró muchísimo poder ver que este sitio es también importante para la conservación de especies marinas como tú indicas y nosotros pues estamos también muy al pendiente de poder colaborar con otras fundaciones que están trabajando en esta zona en estos temas de biología marina gracias varón tenemos la pregunta de tal vez yo tenía alguna respuesta un ratito un comentario bueno primero varón un gusto verte y escuchar tu lindo bosque como carolina dijo si bueno es un excelente comentario observación del valor del mar y la conexión entre la tierra y el mar solo hablando de la parte de la tierra yo como científico y conservacionista yo he siempre pensado de que en esa zona los estudios más valiosos serían sobre calidad de agua y la conexión con protección entonces protección no de bosques remanentes sino también reforestación en los esteros de los ríos para proteger los efectos de vacas los efectos de agricultura y los plásticos basura todos esos que conocemos no entren en el agua y creo que es más valioso solo porque es un punto muy muy como es muy vendible digamos a los gobiernos de que protección de bosque conecta directamente alcalidad y con cantidad de agua y obviamente hemos destacado muchas veces es súper importante en la zona y el gobierno tiene que invertir en pozos en plantas de tratamiento es lo más que podemos demostrar esas vínculas podemos conectar el valor en agua con esto de conservacion en la tierra obviamente agua más limpia cuando entre al mar sea menos dañoso al mar mismo entonces eso solo es lo que quería comentar sobre la tierra sobre el mar mismo como dijo carolina estamos como fundación más y más cada año interesado en proyectos de conservación en la costa y también en el mar mismo y parece que también es un enfoque creciendo en los donantes y fuentes de fondos para estos tipos de estudios entonces estamos súper animados para continuar en esta área gracias por estos comentarios lindos gracias yo veo que si no hay más claro lo que pasa es que tengo a mercedes mercedes molina que tiene levantada la mano hacia algún ratito pero ya le damos el espacio a usted ya mercedes por favor no sé si está por ahí mercedes molina hola hola buenos días ahí la escuchamos ya me escucha bueno en primer lugar quiero felicitar y quiero decir estoy feliz pero feliz bendiciones a cada uno de ustedes que están ahí acabo de venir de Malaví he llorado frente a una pequeña cascada que ahí había jurisdicción Honorato Vázquez esa cascada no tiene agua unos pozos que siempre había agua cuando yo era niña están secos tuve un pequeño diálogo y les dije como un interrogante ¿por qué no hay agua? tal vez no será porque esta área está llena de vacas no 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 este año ha sido un año seco ¿cómo? yo les pregunto a ustedes dignidades que están trabajando por el bien del agua de la tierra ¿cómo hacemos entrar en esos cerebros? ¿de qué tenemos que cuidar? yo no yo no pertenezco a vuestra red yo tengo una desesperación y un grito en que quiero juntarme a ustedes sé que mucha gente que está al lado mío dice o sea el seguidito piensa es dinero no yo considero que esto hay es ante que dar dinero para cuidar entonces por eso estoy huérfana eso es todo y está ahí mi contacto y por favor envíeme en comunicación dígame qué hay que hacer cómo tengo que partir estoy huérfana y ciega ante estos temas valiosos muchas gracias un lindo día Mercedes estamos con usted créanme bienvenida como dice Barón al grupo de conservacionistas de interesados en promover la conservación de esta región que lamentablemente ha sido bastante bastante olvidada por autoridades y bastante degradada también incluso por por algunas algunas personas de la zona pero bueno es bueno saber que cada vez somos más interesados y estamos también a las órdenes para poder seguir hablando como le mencionaba hoy en la mañana cuando conversábamos vi que hay otra otra pregunta Barón no sé si querías mencionar algo hasta que la encuentre bueno este justamente haciendo haciendo hincapié y al llamado de esta nueva amiga nueva nueva persona aquí en el grupo eso eso pasa nosotros tenemos como antes se lo dijo es la única provincia en Manaví que no tiene ayuda de los Andes con agua el agua que se produce en Manaví sale de nuestra tierra mismo de nuestros bosques nosotros tenemos cuencas hidrográficas que son muy fuertes muy grandes río jama río cuaque pero al mismo tiempo también son muy débiles porque están perdiendo bosques sus 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 manantiales están siendo devorados por nosotros quitándole el último árbol que está al lado o la última caña guadúa que también lo protege tenemos que trabajar mucho en Manaví mucho mucho en agua porque el agua es nuestra fuente de vida nosotros no tenemos deshielos producimos aquí mismo nuestra agua y la estamos perdiendo es muy importante la calidad de agua como dijo yo es muy importante Manaví si se seca un río es muy difícil volverle a dar vida duraría muchos años si no no va a tener un deshielo de un enseguida y lo va a llenar de agua no aquí los ríos se llenan de agua solamente en el invierno cuando llueve y de ahí viven secos siete meses ocho meses al año entonces son ríos fuertes y débiles tenemos que cuidar mucho nuestras fuentes de agua ayer justamente estuvo Kelly visitándome le dije algo que yo algo que quiero hacer que es sembrarle bambú a la fuente de agua que yo tengo y meterle miles de bambú ahí para mantener el agua porque eso es lo primero que tenemos que trabajar aquí para poder tener un acus sano vivo porque si tenemos un acus sin agua no tenemos nada solamente si muy importantes sus palabras realmente usted siempre pues apoyándonos y animándonos a continuar con la labor que venimos haciendo veo que hay otra pregunta de Pablo Larco que indica felicitaciones por las presentaciones y por la conservación de la reserva al olor ante la presencia de grandes inversiones turísticas costajama y otras que podrían presionar a la reserva que medidas de protección se están tomando muchas gracias él es del choco andino Katherine Woodward nos quiere responder si no sé si me quisiera responder a esa pregunta es una pregunta súper importante obviamente la zona donde estamos ahora tiene una muy muy alta potencial turística que por las playas por los bosques por la belleza la belleza del paisaje pero todavía está poco explotado poco conocido hay más y más gente viniendo todo el tiempo pero eso nos da una gran oportunidad no es demasiado tarde para trabajar en conjunto con los operadores turísticos con el ministerio de turismo y con las mismas inversionistas que están haciendo tal vez cosas que al principio veamos como mal como construir grandes hoteles o pistas de golf o lo que sea pero igual yo creo que en vez de verles como oponentes debemos verlos como fuertes aliados porque todas esas inversiones todas estas instalaciones turísticas van a necesitar agua y también la gente cuando vienen no van a querer ver un paisaje destrozado por deforestación van a querer y podemos vender a estos clientes una vida más amigable con la naturaleza más sana y con más vínculo con la naturaleza incluso el mismo diseño de estos lugares podemos apoyar en darles consejos en cómo pueden desarrollar esas instalaciones turísticas en una manera que es mucho más amigable ambientalmente pero también socialmente entonces yo veo yo estoy entiendo mucho su preocupación y para mí también es una gran preocupación porque se ven en esmeraldas y en salinas y en otras partes del país un desarrollo turístico descontrolado que no respete al ambiente que causa contaminación basura y muchas cosas mucho daño pero yo pienso que en Ecuador esa zona de LACUS es nuestro gran potencial para hacer algo diferente un verdadero turismo ecológico y no solo turismo pero también de esas bueno turístico pero también de gente para casas vacacionales y cosas así y promocionar un tipo de cliente un poco diferente atraer un tipo de cliente un poco diferente es realmente la única opción que nos queda porque el resto de la costa de Ecuador es muy desarrollado y donde estamos nosotros yo sugiero que quizás lo importante sería desde el principio hablar con los municipios de hacer algún consorcio de gente interesado en el turismo sostenible para que planifiquemos para que se hace una planificación con ordenanzas que controlan el desarrollo a lo largo de la costa para realmente dar priorización a la conservación del agua del bosque y del mar gracias gracias y bueno pues dentro de eso tenemos otra pregunta de Isabel Arteaga que nos dice que si será posible a futuro la ampliación de lacus a otros cantones de Manaví me gustaría hacer partícipe y ver la ayuda de mi cantón que tiene muchas zonas importantes amenazadas claro Isabel la idea justamente de hacer estos talleres es que mucha más gente conozca sobre lo que estamos haciendo en territorio y esperamos que eso se pueda se pueda replicar con actores locales en cada uno de los cantones que están próximos al acus que nosotros ya creamos acá en el noroccidente de Manaví ya lo habíamos hablado en otro taller creemos que la inclusión de chone en 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 este para ser parte de este acus es muy importante y ojalá algún día se lo pueda concretar porque es el inicio del estuario del río chone y donde hay una deforestación bastante fuerte que nos está llevando a la sedimentación del estuario y que eso puede conllevar a problemas graves en caso de una inundación en Bahía y en San Vicente entonces consideramos que eso es prioritario aquí veo que está Magdalena Muñoz que es justamente del programa RedMás que es el programa de reducción de emisión de deforestación y degradación de los bosques me alegra mucho Magdalena tenerte aquí vi que también están algunas otras autoridades de otros GATS entonces también justamente pues la idea de este taller es generar ese interés en esta zona y también en sus alrededores yo quisiera ya concluir agradeciéndoles por acompañarnos en otro taller el día de hoy y agradeciendo sobre todo a Catalina y a Joe por su invaluable información que nos han brindado lo que nos lleva a pensar en que los últimos remanentes de bosque de la costa ecuatoriana merecen la atención urgente estos hábitats deben ser considerados prioritarios para su conservación y principalmente por los servicios ecosistémicos que estos prestan al proteger fuentes de agua que abastecen a más de 150 mil habitantes de la zona norte de Manaví por otro lado no sólo son importantes por su contribución a la reducción de gases de efecto invernadero sino porque además de este hábitat es una ruta migratoria clave para varias especies en peligro de extinción especialmente en un escenario de cambio climático en esta región que ha sido relegada por muchos años lamentablemente por autoridades existen diversos esfuerzos para conservar los últimos remanentes de bosque entre estas el reciente establecimiento del área de conservación y uso sostenible acus con el apoyo de los municipios locales proponemos que estas áreas no sólo queden en papel sino que se pueda continuar con el proceso que ha surgido bajo la solicitud de las comunidades locales se requiere usar diferentes estrategias que abarquen la mayor cantidad de beneficiarios y a su vez la mayor cantidad de los últimos remanentes de bosque algunas de estas estrategias en las que actualmente nos encontramos trabajando son elevar estos esfuerzos de conservación al sistema nacional de área protegida conformar comités locales para la gestión y zonificación de estas áreas la elaboración de planes de manejo gestionar el pago a miembros del programa socio bosque apoyo a reservas privadas la elaboración de una norma técnica para la declaratoria de más servidumbres ecológicas y la implementación de programas de restauración ecológica entre otras estrategias que esperamos vayan a dar un aporte fundamental al bienestar y seguridad de los habitantes de esta zona que han sido severamente golpeados por la pandemia y por la falta de recursos esperamos que a través de estos talleres podamos compartir las experiencias que se han realizado en esta zona a favor de la conservación y ojalá generar el interés que esta región merece por favor si tienen alguna duda o comentario adicional Kelly va a poner en un momento nuestros contactos para que para que nos escriban también ahí está mi contacto mi teléfono me pueden escribir por whatsapp o por email también pues a invitarles para que nos acompañen a los siguientes talleres tenemos tenemos el 13 de noviembre un taller muy interesante en estrategias de conservación realizadas en el ACUS que nos va a acompañar Sebastián Escobar quien realizó sus estudios con la Tawa y la y algunos mamíferos relacionados a la dispersión de semillas de la Tawa y nos va a acompañar Ryan Lynch que es otro de los importantes actores en la zona en temas de conservación e investigación y el 4 de diciembre terminamos este ciclo de talleres con el taller de producción y posibilidades de turismo en las ACUS que justamente poco de lo que hemos hablado el día de hoy así que si hay interés en eso pues les invitamos a que nos acompañen a esos talleres y les agradecemos muchísimo por su presencia el día de hoy no sé Katherine, Joe, Kelly si tienen algo más no solo muchas gracias por participar gracias Catalina gracias Joe por exponer es muy interesante sus presentaciones y me da muchas ideas y les invito a todos difundir esa información a otras personas que quizás no tenían la oportunidad de participar hoy día en ese taller vamos a poner la grabación en línea igual para cualquier persona que quizás tendría interés en verla y les invito personalmente a participar en los próximos talleres eso no más si quieren comunicarse directamente conmigo también puse mi correo en el en el chat así que bienvenidos muchas gracias un gusto gracias buen día y buen feriado con todos aprovechen y cuídense mucho por favor gracias gracias Katherine venganos a visitar Catalina aprovechen perfecto que pase bien hasta luego chao Maggie chao varón chao hasta luego saludos con todos chao amigos un gusto